Creemos que el amor verdadero ocurre solo una vez en la vida y que si por alguna razón se acaba, jamás encontraremos a alguien que nos haga sentir igual. Hace un año que te fuiste y me siento más solo que nunca. Todos esperan que sea el Javi de siempre, pero no entienden que una parte de mí también se murió con ella. Mía me pidió que te diera esto al terminar la fiesta. Es la llave de su secreter. ¿Qué es esto? Sé que te parecerá una locura, pero date la oportunidad de conocer a estas mujeres. Hola, bebé. Ya conocí a tres mujeres de su lista y no entiendo qué es lo que Mía quería que yo viera en ellas. ¿Y tú qué buscas en ellas? Creo que es bueno que vuelvas a salir, que experimentes en lo que haces clic con alguien. Viernes puedo. Estoy disponible a las 8. Recoge para las 8. ¡Ah! Mía tenía la esperanza de que encontraras a alguien y volvieras a ser feliz. No pierdas la esperanza. Igual la vida te puede sorprender. Ay, yo siempre le decía a Mía que era bien suertura detenerte. Hay una etapa más que debes enfrentar para que realmente puedas abrir tu corazón una vez más. y si eches la buena. Tienes que terminar lo que empezaste. No estamos aquí por mucho rato. Estamos aquí para pasar un buen rato. Tienes una vida por delante que estás a punto de descubrir. Sé tú mismo. Cuando las conozcas, volverás a encontrar el amor. ¿Por dónde sale el sol? Ahora que no estás. No estamos aquí para pasar un rato. ¡Cierto! No estamos aquí para pasar. Gracias.